cimentación estructural losa donde encontramos esa parte bueno pues ya lo hemos visto en algunos otros vídeos que en la parte de estructura quien revit en el menú de estructura encontramos cimentación en este submenú ya hemos visto cimentación aislada muro cimentación de muro y ahora corresponde a cimentación de losa lo que vamos a hacer aquí tenemos dos opciones una es la cimentación de estructura losa y otro es el borde de la losa estos son dos elementos por separado que después se funden en un solo elemento pero por lo pronto tienen que ser por separado entonces voy a colocar aquí la losa de cimentación estructural en este caso yo marco con qué la quiero dibujar si con rectángulo con línea defino cuál es la losa de cimentación que voy a poner pero en editar tipo yo tengo que colocar primero pues el grosor en este caso editando la estructura yo puedo manejarle aquí el grosor cuánto va a llevar se va a llevar 15 a 20 cuál es la medida que va a tener entonces estamos trabajando en metros ya configurado previamente en las unidades de medida del revit le doy a aceptar aceptar aquí también y la puedo llegar a trazar de la medida que yo quiera no entonces al darle paloma esto no se ve porque me la ha colocado en un 3d en esta parte o sea aquí en un alzado este me la colocó del nivel hacia abajo por eso es que no se ve en una vista de planimetría general obviamente si saldría aquí está pero en el nivel 1 no porque pues no se está viendo si yo quiero que se vea poder darle vr del teclado o poder darle un clic aquí donde dice rango de vista editar estando parado en el plano de planta nivel 1 y puedo cambiarle este en la parte inferior a menos punto 20 y la profundidad de la vista a menos punto 20 y para qué bueno para que se pueda ver y se pueda apreciar eso que está cayendo en la parte de abajo ahora lo que voy a hacer es irme a bueno las cuestiones básicas de estalos de cimentación básicamente tenemos si es de estructura está activado aquí tenemos también el nivel donde está colocado yo le puedo poner refuerzo de armadura refuerzo también de área y en editar tipo tenemos las propiedades básicas de pues el gráfico aquí el material no se le puede poner porque el material se le pone aquí en esta parte si se le da un clic y abre la lista de materiales y ya le ponen de qué material va a ser esta losa de cimentación vale bueno entonces aquí lo que voy a hacer ahora es irme a estructura y en losa de cimentación dándole un clic a esta flecha aparece borde borde de losa entonces al darle un clic miren cómo aparece en el dibujo acá que se está refiriendo con el borde de la losa yo le doy un clic y tengo aquí la opción básicamente de colocarla tocando cada uno de los bordes si se fijan aparece como una línea azul le doy un clic le doy un clic le doy un clic y le doy un clic y entonces ahí se acaba de poner ya un borde que en el 3d lo puedo ver mejor si nada más que hay ojo que este borde que se está colocando en esta parte pues tiene una forma rectangular y a veces tenemos bordes que tienen una especie de forma diferente entonces si hay que revisar muy bien eso ahora aquí al seleccionarlo mira cómo se ve o cómo se coloca si este desfase también yo lo puedo colocar si lo voy a desfasar a punto 15 por ejemplo y va a estar más arriba más abajo pero ya es un elemento que se mueve completo si ya es un elemento que se mueve por completo entonces hay que tener cuidado por ahí porque pues yo lo puedo desfasar por ejemplo aquí menos punto 15 menos punto 15 y entonces estaría desfasando y colocando en otra parte hay que tener cuidado de cómo lo vamos a colocar hasta qué punto en el perfil vertical en el perfil horizontal no si tú en el perfil horizontal puede ser que digan no en el perfil horizontal va en 0 pero en el perfil vertical menos punto 15 si en donde es donde lo vas a colocar bueno si yo hago un corte de esto dándole aquí en plano de planta nivel 1 vista sección y trazamos un corte pues nosotros podemos ver ese corte aquí en sección 1 y viéndolo de esta manera como se ve aquí le voy a poner detalle alto le voy a poner colores coherentes ahí está en los elementos ahora nosotros lo que podemos hacer aquí sí bueno si puedo cortar el corte para que no se ve hasta acá que sino que se ve hasta aquí pues ya se va a ver esto de esta forma bueno ahora cómo podemos cambiar este perfil a que no sea un perfil cuadrado aquí al tocarlo dándole un clic en editar tipo podemos cambiar el perfil que estaba manejando y el material que va a tener este elemento del borde de la losa entonces aquí yo puedo cambiarle a un perfil predeterminado que ya tengo aquí pero pues estos perfiles son los que trae revit por default no entonces qué pasa si tú quieres crear un perfil nuevo por ejemplo aquí tenemos algunos grabados en el escritorio por ejemplo un perfil así de estas dimensiones que tenemos aquí bueno pues nosotros podemos trazarlo desde una familia de perfil entonces como lo hacemos yo me voy aquí a revit le doy archivo nuevo le doy nueva familia y va a ser una nueva familia de perfil métrico esta que tenemos aquí si esta tabla no te sale mándanos un mensaje y te podemos apoyar para decirte cómo puedes tener esta tabla de plantillas no de plantillas de familias entonces agarro perfil métrico le damos doble clic y lo que hago es trazar pero antes que nada voy a configurar las unidades de medida con dándole un clic a gestionar ya unidades de proyecto voy a cambiar las unidades de medida de longitud a metros le voy a poner dos posiciones decimales y le voy a dar a aceptar aceptar aquí también ahora yo con crear línea voy a generar eso entonces yo puedo generar aquí uno de punto 25 puedo generar aquí la medida de punto 15 para acá puedo subir hacia este lado si yo puedo poner aquí punto 20 punto 21 hacia este lado y luego ya bajar y conectar más o menos estas medidas son las que se colocaron si estas medidas son las que se colocaron en esta imagen que fue punto 15 punto 25 punto 21 y se conectó ahora sin tomar en cuenta ya el grosor que tenemos de nuestra los en este caso no sin tomar en cuenta esto solamente el de este entonces ahora ya lo tengo hecho aquí yo le doy archivo guardar como familia y en el escritorio en una carpeta de familias que tú tengas para guardarla yo le voy a poner aquí dentellón 1 si entonces le doy guardar como familia le doy cargar en proyecto y cerrar y se cargó ya en el proyecto pero que sucede que me voy a mi corte y este yo le doy editar tipo poder duplicar si quiero y le puedo poner dentellón 1 para checar que sea este nada más que en el perfil yo tengo que cambiarlo y automáticamente aparece aquí esto pasó porque pues lo cargue en el proyecto una vez que lo grabé lo cargue en el proyecto es muy importante eso poner primero grabarlo con un nombre y luego ya cargarlo en el proyecto sobre todo para que lo identifique rápidamente aquí entonces le pongo 20 y un 1 le pongo el material que yo quiera en este caso de qué material va a ser se va a llevar un hormigón o algo entonces ya esto lo hemos visto en el tema de materiales no voy a ahondar mucho aquí en el tema le voy a aceptar y automáticamente se pone y se cambió ya la figura de esta este perfil a la figura que yo hice no entonces pues una herramienta muy interesante que la pueden utilizar ustedes obviamente si aquí yo llego y cambio pues automáticamente se cambia y como ya tengo los dos puedo ir modificando el que yo quiera no entonces cuando veamos el tema de los armados bueno se va a poder poner armadura exactamente igual que en estos gráficos para que tengamos estos armados que bajen y se conecten si de los que ya vienen en el refuerzo de la de la losa entonces pues ahí está en el 3d se va a ver de esta manera si cheque muy bien recuerden que aquí como hice más delgada la losa bueno pues éste lo desfase un poco para que me quedara en la medida que yo quería entonces si me voy aquí una vista se fijan empieza aquí el nivel superior de esta losa y luego ya vienen los otros elementos precargados se ve así porque estoy en un alzado pero si estoy aquí en el corte pues es como se debe de ver así que en el plan de planta nivel 1 pues se ve lo que hay hasta arriba no se ve lo demás en una planimetría general tampoco porque estoy en estructura alámbrica quizá es donde se alcance a ver esa vista no en estructura alámbrica es porque hago que la losa pierda sólido se haga transparente y es donde se ve ya mi elemento estructural así que esperemos que les sirva este vídeo que lo puedan utilizar y pues ya más adelante en el proyecto pues trataremos de acoplarlo en nuestro proyecto de ejercicio para que ahí puedan practicarlo de nuevo y con muchas más opciones ya más completas así que yo soy Damián Villanueva de Arquitectónica y nos vemos en la próxima